El problema es de otro vecino de Uruguay 858 que no tiene la correspondiente cloaca habilitada. Él tiene un pozo negro y la casa carece de la cloaca y tira todo el desperdicio a la calle porque eso fue una fábrica de baterías en su momento, falleció el que era dueño y vinieron estos nuevos. Bueno, el hombre ha hecho lo posible para reformar la casa y todo lo demás, pero ha escatimado en gasto en hacer lo que corresponde. Acá no podemos abrir la ventana del frente por el olor impresionante a cloaca que entra, pero así que tenemos que vivir encerrados en el frente y es imposible vivir así. ¿Son muchos los vecinos afectados? Sí, son toda la cuadra. ¿En qué tramo, señora? Toda la cuadra. Llega hasta allá, hasta la calle Santa Cruz. Santa Cruz y vendría a ser llegando a Piedra Buenas. ¿Por Uruguay? Por Uruguay siempre. Acá en esta cuadra salía todo el excremento, hasta la calle Misiones prácticamente. Dos cuadras, era impresionante y aparte a la nochecita se siente un olor tan horrible y hace ya como 20 días que viene este problema. ¡Suscríbete al canal!